Terremoto político, y no, no en Francia, sino en España, el que se puede dar en los próximos días por las declaraciones de hoy de Santiago Abascal y las declaraciones también de Alberto Núñez Fejó. Vox amenaza, y queda feo esto de amenaza, más bien promete romper todas las coaliciones de gobiernos regionales en los que el PP dará demostraciones de mantener el pacto sobre inmigración aceptando a los menas en esas regiones donde precisamente gobierna en coaliciones con Vox. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te voy a explicar detalladamente este movimiento de Vox de Santiago Abascal que está en parte relacionado por lo que ha ocurrido en Francia y que supone un jaque al rey, que en este caso no es el rey Felipe, sino es el Partido Popular, una trampa para arrinconar al Partido Popular en el relato acerca de una serie de principios y valores en España que puede llevar al Partido Popular a perder muchos votos en los próximos meses, precisamente, a ventaja de Vox. Quédate conmigo porque todo esto atiende una estrategia que te voy a detallar muy claramente en los próximos minutos. Venga, vamos allá. Así es, hoy comparecían tanto Pedro Sánchez como Núñez Feijóo como Santiago Abascal, un lunes intenso de declaraciones, un lunes posterior también al resultado de las elecciones de Francia, donde prácticamente al final Emmanuel Macron ha conseguido lo que buscaba, básicamente, reunir a todos los partidos políticos alrededor de un cordón sanitario, un cordón sanitario a la que llama extrema derecha, impulsando lo que será un gobierno Frankenstein a la francesa para, precisamente, arrinconar al Partido de Le Pen. ¿Y por qué te cuento esto en este vídeo donde voy a hablar de Vox? Porque sin esta noticia no podríamos entender el movimiento de Santiago Abascal en el tablero de ajedrez español, que, precisamente, pretende evitar lo que le ha ocurrido a Marine Le Pen y, además, adelantarse en un relato que podría serle muy beneficioso. ¿A qué me refiero? Me refiero que en el momento en que Santiago Abascal comenta que va a romper el pacto con Núñez Feijóo, por tanto, va a hacer caer, prácticamente, la gobernanza en las regiones donde gobiernan en coalición, él, tomando esa iniciativa, va a permitir a Vox tomar la delantera con respecto al PP y arrinconar al Partido Popular, asemejándolo más al Partido Socialista y juntando Partido Popular y Partido Socialista, es decir, forzando que exista también en España una coalición o hacer parecer que esa coalición podría ser posible entre Partido Popular y Socialista para hacer qué? Para generar una frustración en los votantes del PP que no están conformes con la posibilidad de que Núñez Feijóo y el PP pacten y gobiernen, de alguna manera, aliados con el Partido Socialista Obrero Español, con el PSOE, con Pedro Sánchez, con la maquinaria del fango. Este es un movimiento en el tablero de ajedrez muy interesante porque ahí donde mete el pie prácticamente hoy Santiago Abascal es un territorio, un territorio que se puede ensanchar muchísimo desde el punto de vista electoral para el partido de Vox. Vamos a escuchar primero las declaraciones de Santiago Abascal y después te voy a dar más detalles sobre este movimiento que podría resultarle muy beneficioso a Santiago Abascal. Vamos a verlo. ...de hartos, de ser víctimas, de agresiones, de machetazos, de robos y de violaciones. Casi siempre, casi siempre, a manos de los mismos, insisto, a manos de los mismos, que son los ilegales que el Partido Popular y el Partido Socialista insisten en traer a España con un pernicioso efecto llamada que no dejan de aumentar y aumentar con todas sus decisiones políticas. En ese contexto queremos reiterar un aviso, un aviso a los gobiernos regionales. Nosotros no vamos a colaborar con la estafa de la Dirección Nacional del Partido Popular y del señor Feijóo a sus propios votantes. Se considerarán rotos, porque no quedará otro remedio, todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras calles, por nuestros pueblos y por nuestras ciudades. Entonces, insisto, se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas y, por lo tanto, la distribución de la inseguridad por toda España. Fíjate, lo repite, lo dice dos veces, se considerarán rotos todos los pactos, siempre pero dentro del marco de la legalidad importante y de la política. Es decir, que en el momento en el que Vox va a observar algún atisbo de titubeo, de tibiez, de no agotar por parte del Partido Popular todos los medios políticos y legales a su alcance para evitar la distribución de menas, entonces ahí, donde ocurra esto, Vox romperá el pacto de gobierno. A partir de aquí, Amascal, en su comparecencia, que ha sido bastante larga, ha durado media hora con preguntas, etc., ha hecho, ha prácticamente repasado toda una serie de noticias de delitos perpetrados por personas que no son de nacionalidad española, que son inmigrantes de otros continentes, ni siquiera europeos. No sabemos si todos son ilegales, esto no lo ha aclarado, sí que ha aclarado la nacionalidad de varios de estos perpetradores de presuntos delitos y, al final de la comparecencia, ha sido preguntado una vez más para que aclare realmente qué quiere decir con estas declaraciones. Y aquí te lo pongo. ¿Qué tal, señor Amascal? Le quería preguntar, porque usted ha dicho que si las autonomías hacen todo lo posible para evitar ese reparto de menores inmigrantes, ¿se considerarán rotos esos gobiernos? ¿Cómo se va a realizar esto? ¿Se van a salir ustedes del Ejecutivo? ¿Cómo se va a materializar? ¿Se considerarán rotos? ¿Es solamente un amenazo verbal o cómo se va a hacer? Y también me gustaría saber si usted ha hablado con esos gobiernos autonómicos para decir, que iba a decir esto otra vez, o sea, para apretar la tuerca de nuevo, y si han hablado también desde la Dirección Nacional de Vox con la Dirección Nacional del PP sobre este asunto. Y también otra pregunta... Son cuatro ya, ¿eh? Bueno, es que... Si te dejan los compañeros... Le quería preguntar, porque ayer la primera reacción suya sobre las elecciones de Francia fue atacar al Partido Popular con a Feijó, haciendo una reinterpretación un poco de un tuit que había puesto Feijó diciendo que se estaba alegrando de la victoria de la extrema izquierda en Francia. ¿Dónde ve usted que Feijó se está alegrando de la victoria de la extrema izquierda? Gracias. Cuidado con esta pregunta. ¿Dónde ve usted que Feijó se está alegrando de la victoria de la extrema izquierda en Francia? ¿Por qué? Porque reconectaré con lo que te he dicho. Este movimiento de Vox, algo se está cociendo en Vox en esta última semana. El cambio de agrupación parlamentaria en Europa, por ejemplo. El aprovechamiento de las noticias que vienen desde Francia. Esta declaración de hoy de Santiago Abascal. Estamos en un punto de inflexión importante donde Vox está, de alguna manera, apuntándose a un discurso mucho más directo, mucho más claro. Para alguno quizás podría ser más radical, pero que atiende todo a un posicionamiento estratégico, un posicionamiento político de cara a captar más votos. Y ahora te explicaré un poquito, pero vamos a escuchar la respuesta de Santiago Abascal. Bueno, en primer lugar, suele ser lo que pasa cuando se rompe un gobierno, que se sale del Ejecutivo. O sea que, esto yo creo que es sencillo de contestar. La posición está clara. He dicho todas las palabras que quería decir sobre esta cuestión y no he dicho ninguna que no quisiera decir. Y me vale con decirlo una vez. Y cuando voy a repetirlo no tengo que avisar a nadie de que lo voy a repetir. Vuelvo a decirlo porque me gusta que las cosas queden claras. Y sobre todo me gusta que queden claras para nuestros votantes. Porque no tenemos la oportunidad en muchas ocasiones de que nuestro discurso llegue con claridad, con rotundidad y sin traducciones interesadas. No hemos hablado con la Dirección Nacional del Partido Popular. La Dirección Nacional del Partido Popular no contesta nuestras cartas de colaboración. Su contestación es el silencio y su contestación política es el pacto con Pedro Sánchez para repartirse los jueces y el pacto en Bruselas. Y en relación a lo que hemos dicho del señor Feijóo, yo creo que toda equidistancia con la que el señor Feijóo y el centro globalista en Francia y la derechita progre en Francia hacen entre el antisemitismo y la ultraizquierda y una fuerza de orden que defiende la ley y las fronteras es colaboración con la ultraizquierda. Fíjate que claro Santiago Abascal en las dos cuestiones, ¿no? Entonces, ¿a qué atiende este movimiento? Como ves, Santiago Abascal con esta comparecencia hoy va a iniciar un relato que continuará durante las próximas semanas y creo que será un relato que, bueno, tiene caducidad a medio plazo. Mientras no haya novedades, en el sentido de que se mantendrá bastante tiempo con este relato para aproximar al Partido Popular cada vez más al PSOE, ¿vale? Para arrinconar el Partido Popular hacia la izquierda con el fin de dejar a Vox un margen dentro del panorama político de derecha y casi incluso, no digo monopolizarlo, pero empujar de alguna manera el PP al centro como fuerza centrista aproximándolo un poquito a lo que ha pasado a Macron, ¿eh? No es casualidad de que haga Santiago Abascal esta comparación entre Feijo y Macron, ¿no? Toda equidistancia, ¿no? Entre, decía, un partido antisemita de extrema izquierda y un partido que defienda la ley y el orden constitucional, como es el de María Le Pen, supone una aproximación, supone una alianza o supone una complicidad, mejor dicho, creo que dijo esto Santiago Abascal, ¿vale? Por tanto, empujar a Feijo y al Partido Popular hacia la izquierda con el fin de prácticamente generar casi un mimetismo entre el PP y el PSOE. De manera que los votantes del PP, viendo tan poca diferencia entre el PP y el PSOE en cuestiones que para ellos son importantes, como puede ser la inmigración, cambien su orientación de voto y salten a Vox, ¿vale? Por tanto, esta estrategia, este cambio de relato, si podemos llamarlo cambio de relato, pero esta creación de un nuevo relato por parte de Santiago Abascal, atienden a tratar de empujar el PP al centro con el fin de ocupar un mayor espacio a la derecha, ya que ahora Vox ya no es la extrema derecha y puede colgar, por así decirlo, el San Benito de la extrema derecha al nuevo partido de Albise, ¿bien? Esto es un poquito el movimiento que quiere hacer Vox, ocupar el espacio político del PP y rascarle votos al Partido Popular. Pero si quiere más pruebas de esto que te estoy diciendo, fíjate cuando han juntado a las dos preguntas clave, para que entiendas este movimiento, en un mismo periodista. Fíjate lo que le han preguntado al final de la rueda de prensa a Santiago Abascal. Señora Abascal, Miguel Gutiérrez, para el Toro Televisión. Dos cuestiones. La primera de ellas, ¿vería usted factible que lo que ha ocurrido en Francia, es decir, que el partido de Macron o de centro se alíe con la extrema izquierda, pasa lo mismo en España, para no dejarles gobernar a ustedes, ya que existe esa visión de que ustedes son extrema derecha, por un lado, y en segundo lugar me gustaría preguntarle por las razones para moverse de grupo, para irse a patrilotas por Europa, si la intención es aglutinar a todos los partidos soberanistas de la Eurocámara, ya que desde el ECR, donde ustedes tenían una vicepresidencia, pues ya tenían a muchos de ellos entre sus filas. Gracias. Bueno, lo he explicado. Nosotros hemos apostado por el gran grupo. Nos habría gustado que todos los partidos de ECR y D&D, y otros partidos no adscritos, pudieran compartir un gran grupo en el Parlamento Europeo, que habría sido el segundo grupo del Parlamento Europeo. Sabemos que hay muchas dificultades bilaterales de relaciones internacionales entre algunos países y algunos partidos que lo dificultan. Lo comprendemos absolutamente. De hecho, me acabo de hacer una pregunta a la corresponsal italiana, y también nuestra posición está llena de matices. En cuanto a si podemos esperar que el Partido Popular, en algún caso, llegue a pactar con la ultraizquierda, ya lo ha hecho. Se han repartido los jueces con un gobierno de ultraizquierda, con un gobierno investido con los votos de ETA, del separatismo golpista y de los comunistas. Por lo tanto, el Partido Popular es capaz de eso. Nos lo ha demostrado. Confiamos en que los españoles lo impidan. Confiamos en que los electores del Partido Popular, que creemos que son gente cabal, que defiende el orden, que defiende la ley, a los que no les gusta el separatismo, a los que no les gusta el socialismo ni el comunismo, pues estén atentos para no ser estafados. Confiamos en eso, en que los electores estén atentos para no ser estafados, y si están estafados, si se sienten estafados, aquí estaremos nosotros para recoger los votos. Esta, básicamente, es la estrategia. Una estrategia que yo creo que va a ser muy rentable en los próximos meses, en la medida en la que Vox sea capaz de hacer parecer el Partido Popular cada vez más al PSOE, juntarlos en su relato, y forzar conceptualmente una alianza o una intención de alianza entre los dos. Fíjate que Santiago Abascal lo ha dicho en sus declaraciones, lo has escuchado. El PP ya ha pactado con el PSOE en el momento en el que se ha repartido el Poder Judicial. En el momento en el que esos dos partidos se han repartido el Poder Judicial, ya han dado muestra de hacer lo mismo que ha ocurrido en Francia. Es decir, que Macron, como fuerza centrista, se ha movido hacia la izquierda y la extrema izquierda. O sea, Abascal lo que quiere es forzar en el imaginario colectivo un movimiento parecido en Francia, pero antes de que haya elecciones. ¿Y por qué lo quiere hacer? Porque sabe que, en el fondo, el resultado electoral de las elecciones francesas, lejos de ser un fracaso para el partido de Le Pen, es simplemente un aplazamiento para ganar en las próximas elecciones. Tan es así que fue la misma Marine Le Pen que lo dijo, que felicitó a todos sus votantes porque el partido sigue creciendo. El número de votos que no son escaños es la primera fuerza política de Francia y sólo tiene que esperar a que esa coalición Frankenstein que se ha creado con el fin de arrinconarles se fagocite a sí misma en sus guerras intestinas y dé lugar a una serie de decisiones tan perniciosas, tan nefastas para los franceses que Marine Le Pen y su partido sólo pueden crecer en los próximos dos años de aquí a las elecciones presidenciales. Bien, esto es el movimiento que va a ocurrir en Francia. Santiago Abascal sabe que lo que pasa en Francia puede replicarse en España y lo que está haciendo con este movimiento es generar una percepción social parecida con el fin de acelerar este proceso y apuntarse y posicionarse, mejor dicho, en un lugar donde recoger esos votos en el momento en el que los votantes vean que, en el fondo, votar a Partido Popular o votar al PSOE es votar al mismo dueño con distinto gorro, con distinta camiseta, con distinto color, pero básicamente es votar a lo mismo. Pues esto es lo que ha querido transmitir Santiago Abascal con esta comparecencia, una comparecencia muy importante que viene respaldada de una trayectoria durante una semana de decisiones trascendentales para Vox. ¿Por qué digo trascendentales? Porque Vox además ha cambiado su agrupación política en Europa saltando de estar en la agrupación donde estaba Giorgia Meloni a pasar a la agrupación de Víctor Orbán junto con precisamente Marine Le Pen. ¿Esto qué es lo que supone? Supone una previsión de que estos partidos, de alguna manera que solo pueden crecer de aquí en adelante para las próximas elecciones, cabalguen una ola en la que se va a juntar también Vox, con el fin de precisamente rascar beneficios para las próximas elecciones. Todo es un posicionamiento muy interesante que sí, mientras puede ser que haga parecer que Vox radicalice su discurso por esto de apuntarse a una agrupación europea mucho más radical que el anterior donde estaba con Giorgia Meloni, puesto a romper los pactos de gobierno e irse quizás un poquito más a la derecha, lo que está haciendo básicamente es sacar al Partido Popular de la derecha. Esto es lo que está ocurriendo y creo que todo atiende a un guión, atiende a un script que de alguna manera Santiago Abascal irá cultivando y todos los miembros de Vox irán cultivando en los próximos meses y desde mi punto de vista es un posicionamiento acertado en la medida en la que consiguen efectivamente romper con el Partido Popular y evidenciar cada vez más las semejanzas del Partido Popular con el PSOE. Pero bueno, cuéntame tú qué es lo que opinas al respecto, qué te parece este movimiento, ¿crees que Vox se está radicalizando con este movimiento o tal vez está cumpliendo con una estrategia tal como yo te he comentado, que atiende más bien a sacar al Partido Popular del espacio político de la derecha? Te estaré esperando en los comentarios para dar lugar al debate. Si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otra persona compártelo, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete porque seguiré analizando la actualidad utilizando la psicología para ir a leer las declaraciones de nuestros políticos, leer las entre líneas, valorar cuáles son sus intenciones y así hacer, digamos, una profundización para comprender cuál es la motivación que le lleva a decir lo que dicen o hacer lo que hacen en cada momento. Con esto es todo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.